¿Cómo se prepara una gran comida familiar para millones de personas? Goya tiene la receta. Desde el 1936, hemos puesto los productos con el verdadero sabor latinoamericano y caribeño en la mesa de las familias con el paladar más exigente. ¿Cómo lo hacemos? Se trata de una amplia experiencia ganada a través del tiempo y el profundo conocimiento del gusto y las preferencias del mercado latino. Nuestra pasión por la excelencia comienza en casa. Diariamente probamos los alimentos que producimos. Es una tradición dentro de nuestra empresa que se ha transmitido de generación en generación. Nuestros rigurosos procesos de selección de materia prima y control de calidad garantizan el óptimo sabor de cada producto Goya. Y eso lo logramos con el compromiso y la dedicación de empleados que se enorgullecen de nuestras raíces. Fundada por Prudencio Unanue, un inmigrante español en América, Goya es una empresa de manufactura, distribución y exportación de alimentos que hoy cuenta con 18 centros de operación a ambos lados del Atlántico, Nuestra misión, ofrecer los mejores ingredientes para la confección de los platos típicos de millones de consumidores dentro y fuera de sus países natales. Nadie conoce a sus consumidores como Goya. El crecimiento y evolución constante del mercado latino alrededor del mundo y la preferencia en otros mercados por la rica comida hispana nos lleva a la vanguardia en la fabricación de sus productos predilectos. Nos distingue nuestro acercamiento integrador a la producción y distribución de alimentos que transportamos cada día a través de una amplia flota de camiones desde nuestros centros y de ahí a cada hogar que disfruta de la mejor tradición culinaria del Caribe, Norte, Centro y Suramérica. Goya es la llave del mercado latino. Por eso trabajamos de cerca con nuestros clientes y procuramos el éxito de sus negocios. A través de un flexible y eficiente sistema de ventas y distribución, nos ajustamos a sus necesidades, desde la pequeña bodega hasta el más amplio y sofisticado centro de alimentos. Como solo Goya sabe hacerlo. Nuestras operaciones en Estados Unidos, Puerto Rico y la República Dominicana mantienen la más alta tecnología en la industria de alimentos. Le ponemos una atención especial a cada etapa del proceso, desde la fabricación de las botellas, latas y tapas, la selección y procesamiento de la mejor materia prima, hasta la manufactura, venta, distribución o exportación de cada producto con la tradición de excelencia que caracteriza a Goya. También en España, desde Sevilla y Madrid, contamos con importantes y sofisticados centros de manufactura, distribución y exportación. Además, desde allí, abrimos la puerta a los mercados emergentes en Australia, Asia, África y el resto de Europa. Cada fábrica, cada empleo, cada producto, nos llena de orgullo. Está comprobado. Goya es el experto en el mercado latino. Compartimos los mismos valores, la misma sensibilidad. Por eso, a través de un estratégico plan de publicidad, logramos conectarnos con los mensajes que mueven al mercado y a los entusiastas europeos, asiáticos y norteamericanos que también buscan ese sabor único que solo provee Goya. Creemos en el bienestar de nuestras comunidades y eso nos lleva a fortalecer los lazos que nos unen. Somos una familia en crecimiento constante para llevar el sabor de Goya a cada hogar alrededor del mundo. Porque cuando llega la comida a la mesa, tenemos la satisfacción de escuchar la frase que por cuatro generaciones le ha servido de inspiración a la gran familia Goya. Si es Goya... Tiene que ser bueno. 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 Tiene que ser bueno.